Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Unbex Live, el espacio virtual que ya anunciamos en la inauguración del pasado 6 de octubre y que seguirá contando con empresas destacadas del sector. En este segundo webinar, que lleva por título el reto de las operaciones de emergencia con UAS y su marco regulatorio, la empresa BAPCOC nos mostrará los aspectos más relevantes para este tipo de operaciones. También nos hablarán de la nueva regulación europea y de las implicaciones para este tipo de operaciones. Hoy contamos con la presencia de José Luis Saiz Díaz, director de innovación de BAPCOC, con Antidio Viguria Jiménez, director técnico en el Centro Tecnológico FADACATEC, y David Pérez Piñar López, responsable de UAS de BAPCOC. Como todos ustedes saben, el marco regulatorio en esta actividad ya se publicó hace tiempo, está pendiente de una última publicación, esta es la transposición de la Directiva Europea, y siempre se ha hecho una cierta mención a la actividad de emergencias, según la cual, pues de alguna manera se delega en la autoridad nacional, en este caso en AESA, de la capacidad para diseñar el marco regulatorio en este tipo de actividades de emergencia. Vamos a comenzar, de alguna manera, haciendo una pequeña clasificación, una breve clasificación, de los distintos servicios de seguridad y emergencias que pueda haber en nuestro país, teniendo en cuenta un concepto que es muy importante en esta actividad, y es el entorno operacional. Ahí tenéis los clásicos de los cuerpos de seguridad locales y autonómicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, que tienen un escenario operacional muy parecido al cuerpo de seguridad. En el caso de lucha contra incendios y protección civil, ya trabajan en ámbitos territoriales mucho más amplios. Lo mismo pasa con salvamento marítimo y luego las emergencias sanitarias. Yo, sobre todo, me centraría en emergencias sanitarias en el transporte, transporte de material sanitario, hemoderivados, estufiladores, etcétera. He recurrido al plan estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España, donde empiezan a poner números a esta actividad de la seguridad y de la emergencia. Lo dividen en dos grupos, ellos prevenen que habrá unos 16.000 UAVs, drones, ERPAS, operando anualmente en España, y hace una diferenciación en dos grupos. El primero de los grupos, ellos lo llaman de prevención, yo he extendido un poquito más ese concepto, prevención, vigilancia, inspección, monitorización. El segundo grupo, como digo, es el más numeroso. Aquí veis que ya el propio plan estratégico habla de la primera respuesta, lo que ya había hablado, lo había comentado anteriormente, como el primer despliegue, el primer ataque. Esa primera respuesta, pues aquí veis los números, están hablando de 5.800 drones policías, 3.200 bomberos, yo creo que serán muchos más. Vamos a brevemente comentar el marco regulatorio actual de la operación de UAS en emergencias. Bueno, el futuro inminente del marco regulatorio está regido por dos normas en emergencia. Por un lado está el nuevo proyecto de Real Decreto, que va a sustituir el de 2017, y acaba de finalizar la fase de consulta pública, y se espera su publicación los próximos meses. Y por otra parte, pues tenemos la nueva normativa europea de drones, que ya está publicada, se publicó en junio de 2019, es la 945 y la 947. Y entran en vigor, ya esto entra en vigor, y es de aplicación a toda Europa, incluyendo España, el 31 de diciembre de este año. En el marco regulatorio del nuevo proyecto del Real Decreto de AESA, se habla de operaciones no EASA. Las operaciones no EASA son aquellas que, como ha dicho antes José Luis, se enmarcan dentro del ámbito de actuación de la Autoridad Nacional. Estas autoridades no EASA, como aparece en el proyecto del Real Decreto, son actividades o servicios civiles de aduana o policía, la parte de búsqueda y asalamiento, lucha contra incendios, que es uno de los casos de uso que se han comentado anteriormente, control fronterizo, biligencia costera y similares. Y a estas operaciones les aplica directamente el nuevo proyecto del Real Decreto, que va a sustituir el de 2017. Y por otra parte, tendríamos el resto de operaciones, que ya las vamos a llamar operaciones EASA, y esas operaciones EASA, que son todas aquellas que no entran dentro de estas que estamos hablando, que están comentadas en la parte superior de la presentación, les aplica la nueva normativa europea de drones, a partir del 31 de diciembre de este año, incluyendo el otro caso de uso que ha comentado José Luis, que es el transporte urgente de material médico. Ambos marcos regulatorios están 100% alineados. Bueno, en Babcock, como han comentado antes José Luis y Antidio, estamos trabajando con UAVs diseñados de esta manera, orientados a las emergencias, y diseñados con estos criterios de partida. En concreto, estamos trabajando con dos, uno es el LUA, que es el sistema no tripulado basado en aeronave helicóptero, que está diseñado dentro del proyecto, o sea, está muy focalizado en la parte de incendios y con esos criterios, con criterios de participar en la lucha contra incendios, es como se definió este sistema no tripulado. David, estamos prácticamente fuera de tiempo, estamos muy mal, no sé si te queda mucho en la presentación. Me quedan dos minutos, me quedan dos minutos. Gracias, Carlos. Bien, entonces, bueno, lo que comentaba antes, es un sistema destinado a la lucha contra incendios, que tiene integrados todos los elementos, no solamente la aeronave, sino unas cargas de pago específicas para incendios, también en la parte de aplicación de transporte médico para el transporte y para la seguridad de su operación, y toda la parte de seguridad. Aquí tenéis algunas de las prestaciones del sistema, que se está desarrollando, digamos, coherentemente con el avance de la normativa, y de hecho ahora tenemos una versión un poco más limitada, que es lo que nos permite la normativa y el desarrollo del sistema, pero que tendrá las prestaciones finales que podéis ver ahí. Y también trabajamos, por terminar, gracias, Carlos, por el tiempo extra, con un sistema no tripulado basado en aeronave de ala fija, que este tiene como diferencias fundamentales que está pensado para misiones de alta autonomía, sobre todo misiones offshore, en las que es necesario volar mucho tiempo y cubrir extensiones bastante amplias. Bien, ahí tenéis las prestaciones y yo simplemente terminar recordando eso, que el desarrollo de los sistemas no tripulados tiene que contar con esa alta autonomía que va a ser necesaria para poder realizar estas operaciones de emergencias en el futuro. ¡Gracias! Después del vídeo, tenemos dos preguntas que han llegado de los asistentes. La primera de ellas de Juan Antonio del Castillo y es para José Luis. Dice, ¿se pueden integrar las imágenes satélite radar en la cobertura del incendio, puesto que no tienen limitaciones nocturnas ni infrarrojas? Bueno, sí, lo que pasa es que las imágenes satelitales, el problema que tienen es que no tienen mucha recurrencia, es decir, el tipo de pasos, a lo mejor es cada dos, cada tres días. Si fuera un satélite geoestacionario como el de comunicaciones, sería mucho más sencillo, pero sí podría ser, lógicamente, pero es el punto que le falta a la tecnología satelital, los pasos por las distintas zonas, así que no están permanentemente sobre el lugar de intervención.